Welcome, welcome a mi barrio Todo el sicario, o sea, lo suyo a diario Pero no me quina Welcome, welcome a mi barrio Todo el sicario, o sea, lo suyo a diario Pero no me quina Blavio No me quina No me quina En un Honda Calentón, con el Snow y con Cadenón. Tú vas a salir en primer impacto, tú nada más voy en impacto. Con Vlad y la Ricura, el centro es que yo tengo un palco. Este es mi barrio, dos días tan longas se ha catao. Quiero ver sucio a la mano, para eso yo tengo el alocao. Cuántas ferias hemos contado, cuántas veces me han allanao. Paquitín con yo, Batrini y Ale, te dejamos aliado. Bendito, tirate pa' acá. Pa' veces falta que tú tienes, ve un puerto a los cocos. Le damos pa' jo, pa' el que te desafina y si viste mejor haces loco. Pila de negocio nocturno, los poli colopiando los puntos. Si te quilla el tufo de agua y te revela, puede que sea un difunto. Date quieto, no mire pa' atrás, entrega la prenda y los cuartos. Cuidado si te ponen pa' lobby, me pira la cara porque te mato. Tú le llegaste a lo cotidiano, por donde yo vivo tienes que andar chivo. Todo el mundo goceando lo suyo, como de lugares everyday activos. En mi barrio el tiguer es osea de que se levanta. Con lo suyo encima pa' cualquiera que se empanta. Rompecabezas, ese es su dilema. Ellos no están en gente, ellos no creen en el sistema. Ellos siempre andan soba' con pilas de menores para un corita. Si te pasas con ellos, va a correr como un campo y pita. Si te equivocas, una bala te choca. Vas a sentir el impacto de la muerte cuando cojas. Soy de un labio frío, pero si haces un lío te dejan prendido. No confío en que el arrepentido está orando por el impío. Bienvenido, aquí viven los sufridos. Y quienes se encuentran vivos han sobrevivido al castigo del enemigo. Mientras tanto en la vía circula la sangre fría. Cada quien haciendo dinero, joseando, vendiendo en una esquina. Ponte le dijo el control al menor que estaba cortina. Se puso allí en un motor, anda chapeando y quitando vidas. Bienvenido a mi barrio, donde hay pila de sicario. Donde por el FT se hace hasta lo extraordinario. El hijo de la vecina, vende del callejón. El hijo del pollero Ramón. Es tú. La vieja que bebe ron. El menor. Con el cañón. La rigura que le llegó a la guagua que dio el frenón. Y si son ellos, no encontremos ese igual de aquellos. Pa' otro un lío grande. Pa' mi ese pequeño. Aquí te quitas o te pones, te metes o te sales. Pero no resbales que están findeándote los animales. De donde vengo el reloj nunca se para. Solo se para en tu cara mientras el peine se deja cara. Money over bitches. Looking for the paper. Living like a G-Hustle and hunting haters. Te pusiste de bocón, no lo comparto. Te voy a vender y después te voy a hacer cargar lo cual. Te voy yo a mi barrio. Todo el sicario, o sea lo suyo a diario. Te voy yo a mi maquina. Waco, Waco. A mi barrio, a mi barrio. Todo el sicario, o sea lo suyo a diario. Te voy yo a mi maquina. Están chico en las balas, preparando el asesinato. Su objetivo tiene chaleco. 117, directo a su casco. Plumbo el candado, tumbo la puerta, la saco, la puta y lo mato. Cumplo con el mandato, recolo que aquí yo no dejo vivir sin el alto. La poli cogiendo brega, otro caso que juega estrela. En el barrio le dan muerta, al que traiciono se revela. En la esquina bregando, los satélites en la azotea. Avisando con walkie talkie pa' cuando se tire la vela. Las transiciones cada vez avanzan por aviones y barcos de cargas. Si no eres útil, cogen y te matan porque pa' los capos, los debits son cargas. Evita tener falta. Conje pa' la brega, gente nunca falta. Aquí como agujo el palomo se salta. Y si eres dos chivas que las más te faltan. Si te ha decidido, desacatate. Tire pa'lante, deprogramate. Que si yo te agarro y te freno, romcando con Winnie y la cara son 10 pa' tu 100. Llegará el sistema de dinero, problemas, muestras por la debits, por los traicioneros. Se derraman, se agrada el sicario, hueco en tu majo, llegaron los mineros, manito. Aquí llegaron los menores que están controlando el barrio, repartados por todos los tigres, también por los cigarros. Entre mediante en el bloque es que aquí se vive a diario. Pa' buscarse ese objetivo, aquí se hace lo necesario. Ahora soy yo quien controla el punto, tanto claro, ¿eh? El que quiera llegar, aunque tenga recuerdos, se convierte en un difunto. Hace el asunto, primero muerto antes que sea el recluso. Si tú quieres quitarme, ven con lo tuyo que yo tengo lo mío y punto. Soy mi barrio tranquilo, los coros aquí lo hacemos tranquilo. Los tigres en joseo, tranquilo, llégate tranquilo. Consejo, manito, no te pongas bruto, ¿por qué? Y el barrio tranquilo, ¿entiendes? No mire mal, piensale hablar porque es fácil. Se te prende gente que están en joseo, por ende mi hermano no duerme. Comprende que así es mi barrio, buscando el de fe a diario. Si entras pa' mi barrio, cuidado si te embala, que el mapalomo te mete una bala. Y si te pones bruto, pues entonces te cagas. Y si me dan cien mil, te rajamos las caras, te pego la plancha. Te rociamos con la gasolina y te hacemos preguntas pa' que tú no digas. Y si te pones bruto el coño es tu madrina. Hablamos con Marquito, va a tirar cien gramos de perico. Y soltar los secuestros pa' yo hacerme rico. Y si se habla de hierba, andamos con el pico en el fondo. Y una vez te sacamos un cañón, nos sacamos el batallón y metemos presión. Porque acá andamos ready pa' cualquier cabrón. Y el primer que haga fuente con un pico en el fondo. Welcome, welcome, estoy acechándote del balcón. Cuidado si te viras, te tengo en la mira, manito como joya el con. Tú solo entrate, tú la marcate, te tengo ubicado pa' solo empuñarte. Sacate la uña con un alicate porque traicionaste, ahora hay que velarte. Te hago esto pa' que reaccione, pa' que te futre y pa' que mencione. Que yo soy un rapero duro y en mis bloques tenemos cojones. Empaca, reempaca la paca, tú eres pa' lobos y pa' te machaca. Si no eres de mis venidas, te la bebiste porque estás sin placa. Welcome, welcome, a mi barrio. Todo el sicario, o sea, lo suyo a diario. Welcome, 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 a mi barrio. Todo el sicario, o sea, lo suyo a diario. Welcome, 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 a mi barrio. Welcome, 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 welcome Gracias por ver el video.